Tengo ñapa. Vean un ejemplo terrible de lo que a veces pasa con las regalías petroleras que reciben nuestros municipios. Purificación Tolima tiene 27.586 habitantes y es rico en recursos naturales como el petróleo, que le deja binualmente 24.000 millones de pesos por regalías. Ese dinero, piensa uno, es suma suficiente para suprir las necesidades inmediatas de la población. Vean esto. El Hospital La Candelaria de ese municipio es el centro de servicios médicos referente para 17 municipios más y está agonizando por falta de recursos. Tiene graves problemas financieros, enfrenta fallas en infraestructura y no alcanza a atender a la población. Solo tiene 35 camas de hospitalización y en los últimos cuatro años ese número no se ha incrementado. Su planta de personal es de 49 empleados. ¿Saben lo que hizo el señor alcalde Guarnizo? ¡Váyanse para atrás! Con la platica con la cual podría salvar el moribundo hospital, pidió remodelar la Plaza de Toros. El alcalde Guarnizo presentó un proyecto por 1.890 millones para remodelar la Plaza de Toros San Jerónimo, mientras el pueblo se muere sin escuelas, sin hospitales y sin carreteras. En Bogotá, gente del gobierno central, al conocer la decisión del alcalde, se cubrió la boca con las manos para no maldecir. Hasta mañana, que descanse.